24 dieciochoavos es equivalente a ocho sextos. Para saber, solo tenemos que multiplicar así, en diagonal. Primero, 6 por 24, esto resulta 144, justo acá. Ahora multiplicamos la otra diagonal, 18 por 8, que también sale 144. Y como salieron iguales, entonces la respuesta es que sí son equivalentes. No olvides que si acá abajo te salen números diferentes, pondrías que no, pero en este caso, sí son.